... Bueno, como ya se los platicé antes de salir de la carrera, Alekna, quien es doble campeona paramericana y es campeona mundial de caminata de 10 kilómetros, ella fue nuestra capitana de este equipo, del equipo México, les vuelvo a explicar más o menos el contexto, durante 22 países, bueno, nosotros somos el número 22, 24 países, 24 ciudades están corriendo una milla y la idea es de sol a sol, entonces en este momento vamos a despedir esta transmisión antes de, quiero entrevistar a Alekna, ¿cómo te sientes de haber participado en esta carrera que es la primera vez que se realiza en México y que fue, bueno, una carrera a nivel mundial? Pues estoy muy contenta, es una carrera muy padre, la verdad, qué bueno que tenemos esta nueva experiencia, que espero que se haga año con año, estoy muy honrada por haber estado nombrada como embajadora del Día Mundial de Corredores, estoy muy agradecida, y gracias a todas las personas por acompañar aquí a esta carrera, fue algo impresionante. Ahora sí quiero felicitar, muchísimas gracias, quiero felicitarlos a todos ustedes de verdad, porque fuimos el país, fuimos la ciudad, todavía falta Los Ángeles, de aquí nos vamos a ir a Los Ángeles y termina en Vancouver, pero hasta antes de Lima, somos el país y la ciudad donde más corredores se sumaron allá, al 24. Así es que, la felicitación no nada más es para México, sino la felicitación es también para ustedes, porque así como todos nosotros somos amantes de correr, y que esta traición se vuelva a hacer año con año, y yo quiero cerrar con Alekna, que nos platiques un poco, qué viene para ti, sabemos que la vida de un atleta es muy complicada, porque son entrenar tus 7 horas diarias, es despedirte de amigos, fiestas y muchas cosas, pero qué viene para ti, y qué mensaje le puedes dar a toda la gente que ama correr como tú. No, pues, tengo mi próximo evento, que es el Mundial de Atletismo Sub-20, que es en el Tempere, Finlandia, a mediados del mes de julio, entonces estoy preparándome fuerte, que dos veces al día es mi entrenamiento, y pues espero tener los máximos resultados para México, y también, pues agradecer a Kino. ¿Cora es por México? Sí, claro, por México. Ahí estamos, pues es una representante, y lo más hermoso es que, como ella y como muchos atletas, como ahorita están compitiendo en el Mundial de Clavados, representan a México, y lo más maravilloso es que cada vez nos estamos trayendo medallas. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Alirna, y yo quiero entrevistar, si alcanza todavía la transmisión, todavía podemos estar, o ya nos cortaron, ¿no? ¿Eh? Por eso, quiero, quiero, si todavía nos alcanza la transmisión, quiero hacer la premiación de todos los primeros lugares, mi querido Javi, vamos a empezar por las damas, o por los caballeros, tú dime. Por las damas, eso chingado, porque yo sí soy mandilónica. A ver, entonces, vamos a empezar por las caballeras, entonces, en primer lugar, el resultado con 5 minutos, 9 segundos, el número 303, Gabriela Elena Hernández, ¿dónde está Gaby? Gaby, triunfaste como las grandes. Está mi querido Antonio Lozano, el presidente de la Federación Mexicana de Asociación de Atletismo, está entregando los, hay que dar un aplauso, por supuesto, claro, por supuesto. Ok, este también vamos a, aquí los tengo, este micrófono suena como los de la feria de, y dame uno, y dame dos, y dame dos, este, el segundo lugar es el número uno, Alecna, que aquí lo tenemos, González, me voy a bajar de aquí, porque yo no voy aquí, y el tercer lugar, el número 290, Cecilia Sierra, ¿dónde está Ceci? Eso Ceci, te vi triunfando como las grandes. Un aplauso, por favor, un aplauso. Ahora, antes de pasarme a los hombres, yo quiero que, estamos en transmisión en vivo, en global, así es que necesito que, en tres palabras, me digan la experiencia de haber corrido el 24, el 24-1, Javi, pégate a la foto, por favor, para que salga así, sorriendo, eso guapo, a ver, ok, ok, listo, a ver, entonces, en tres palabras, voy de tercero primero, venga Ceci, a ver, ¿qué pareció para ti? No, tú di lo que quieras, pero cortito, es que las mujeres se alargan, pues, me pareció muy emocionante, la verdad, es mucha felicidad estar acá, superé mi récord, entonces, uy, estoy muy emocionada por eso, muchísimas gracias, gracias por venir, y, pues, te vemos el próximo año, ¿no? Ahora voy con Alecna, ella ya habló mucho, pero bueno. No, muy contenta, muy padre, está de gran experiencia, y todos compartimos grandes momentos. Gaby, yo quiero hacerte, en lo personal, una pregunta, porque yo te vi, sí, claro que te vi, pero, aparte de que es parte de tu entrenamiento, esto fue que, como un sprint, como para ir nada más a la tienda, ¿no? No, claro que no, siempre, yo creo que nos esforzamos en cada carrera, muy feliz y emocionada, y contenta por todo, pues, porque todos dieron su mejor esfuerzo. ¿Cómo te sientes de ser el primer lugar, del 24-1 a nivel mundial? Feliz y motivada. Muchísimas felicidades a las chicas, muchísimas felicidades, y bueno, ahora vamos a premiar a los caballeros, voy a empezar nombrando al tercer lugar, muchas felicidades, muchas gracias, muchas gracias. El tercer lugar, con el número 419, el chicharito, Javier Hernández, y luego, el tercer lugar, bueno, Javier hizo 4 minutos, con 53 segundos, el segundo lugar, es el número 396, Jaime Gómez, que hizo, es del Estado de México, también mi querido Javier, es del Estado de México, y él hizo 4 minutos con 51 segundos, y nuestro primer lugar, nuestro primer lugar, de la milla, en este 24-1, es Óscar Castellano, con el número 272, que hizo 4 minutos, 42 segundos. Todavía le dio tiempo, de ir a su casa y regresar, muchas felicidades. Nuevamente le estoy entregando, el reconocimiento, mi querido presidente, de la Asociación Mundial de Atletismo, la foto, ahora sonrían, aquí está la transmisión, en vivo, en global, vamos a cerrar la transmisión, y, ah, la foto, vamos a ver Javier. Y luego, bueno, en tres palabras, o lo más corto que pueda, voy al tercer lugar, que me digan un poco, de la experiencia, de haber participado, en este, carrera a nivel mundial, ¿cómo te fue, cómo te sientes, mi querido Javi? La verdad, no me sentía tan preparado, para esta carrera, pero, me siento satisfecho, con el entrado. O sea, te aventaste domingueando. No, es que, me he entrenado demasiado. Pues imagínate, si hubiera entrenado, querido compadre, ahí sí te hubieras. Y bueno, ¿cuál participarías el próximo año? Con mucho gusto. Cool. Ahora vamos al segundo lugar, este, ¿cómo te sientes, de haber participado, en este evento, y aparte de ser el segundo lugar, queremos el segundo lugar, del maratón, de la Ciudad de México, amigo, ¿eh? Este, pues me siento cansado, contento, y, es que me he, el recorrido, con, mucho dolor, sufrimiento, y presión, sobre todo. ¿Te sentiste dolor, en una milla? Sí. Ay, bueno, ok, perfecto, y ahora voy, con el primer lugar, que se ganó un viaje a Rusia, nada. Javi, no, Javi, Javi se le ha cargado, Javi. ¿Cómo te sientes, de haber participado, y ser el primer lugar? Yo también te vi, y creo que venías triunfando. Ahora quiero preguntarte algo, cuando ves la meta, estás a 3, 4 metros de la meta, a flojas o aprietas, o sea, sin albur, ¿eh? Al contrario, ¿no? Yo creo que, al sentir cerca, ya, al arribar a la meta, creo que todos, damos el 110%, ¿no? Para el último sprint final. Ahora, un mensaje, para toda la gente, que está viendo esta transmisión, a nivel mundial, somos el país, número 22, de este evento, y, de aquí nos vamos a Los Ángeles, ¿qué le puedes decir, a toda la gente, que va a correr apenas, ahorita en Los Ángeles? Ah, pues, les deseo todo el éxito del mundo, ahí en Los Ángeles, que le echen todas las ganas del mundo, y, bueno, aquí la comunidad running, de México, estamos con ellos, es, es una pasión, ¿no? que, que trae cada uno de los atletas, entonces, me siento muy contento, yo de haber participado de este lado, y, bueno, les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias, y bueno, nuevamente, gracias, 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 gracias por participar, y gracias a todos ustedes, ya con esto vamos a cerrar esta transmisión, vamos a cerrar esta carrerita, pues, de, de miércoles por la noche, y, gracias de verdad, y nos vemos el próximo año, porque, quiero que el próximo año, seamos nuevamente, el país, y la ciudad, con más corredores, en el día internacional, y en el día internacional del running, amamos correr, y sabemos que, queremos seguir sonriendo, así es que nos vemos el próximo año, muchísimas gracias, gracias, descansen, yo soy Luis Knapp, y, adiós, gracias, 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 y, y,